Hola gama youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat B5330 En este corto video les dejo enseñarles a ver cuando se me vence el Whatsapp Procedimiento es muy sencillo, pero antes los invito a suscribirse a mi canal, lo pueden hacer dándole click aquí abajo donde dice suscríbete suscribe o suscribirse dándole click allí y de esa manera estará al tanto de todos mis videos, de darme preguntas comentarios o sugerencias El procedimiento es muy sencillo, simplemente vamos aquí a buscar la aplicación de Whatsapp por acá está, empezamos al Whatsapp, luego ingresamos por configuración pero vamos a clicar de los contactos empezamos aquí por configuración buscamos la opción de ajustes buscamos la información de cuenta información de pago y aquí podemos ver cuando se me vence el Whatsapp en este caso particularmente se me vence el 18 de septiembre de 2014, a partir de esa fecha debo pagar un año un dólar al año para seguir utilizando Whatsapp cada cual debe tener una fecha distinta en este caso corresponde con la fecha con la cual yo hice mi registro en Whatsapp y sobre todo por este video muchas gracias por ver mis videos y los invito a suscribirse al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!